de los hoteleros, de los gastronómicos, de todo el movimiento que genere el turismo y de este fin de semana largo que va a tener menos movimiento turístico pero va a ser así porque quiere la gente, no por... A ver, porque todo se puede arreglar, si yo me voy de fin de semana largo y bueno, le voy a irme todos los días que corresponda, pero ¿podés hacer un turismo más reducido? ¿Se habrá dado eso de decir gente que se va a lo mejor el viernes a la tarde y se pega una escapadita a Valle Fértil y el domingo a media mañana o al mediodía está acá, va, bota y listo y se queda esperando para activarse la próxima semana. O el otro que se levanta temprano, bota el domingo y parte a Barreal, a Jachal y vuelve el lunes a la tarde noche. Esos viajecitos también se podrían hacer. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que ha pasado, además de otras cuestiones que le queremos preguntar al representante de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Mariano Carmona, a quien ya tenemos en línea. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias Mariano por charlar con nosotros un ratito. Bueno, contanos, ¿qué pasó al final con este fin de semana largo? ¿Qué se movía, no se movía, finalmente no se mueve el 20 de noviembre y las elecciones en el medio? ¿Qué repercusión ha tenido en el sector? Y bueno, a ver, concretamente hubo muchas bajas de reservas en el sector hotelero de San Juan, teniendo en cuenta que gran parte de las plazas hoteleras de San Juan se encuentran en el Gran San Juan, es decir que quienes vienen son mayoritariamente público nacional, digamos, turistas nacionales, se dio este fenómeno. Actualmente las reservas están entre un 40 y un 50% en el mejor de los casos. Han habido grupos que se han bajado y bueno, era un poco esperable que suceda esto al estar inmerso el fin de semana largo en medio del... ¿No se fraccionó así como lo planteaba yo, alguno que se escape un poco antes para venir a votar y otro después de votar se escape también un ratito? ¿Esto en turismo interno no se ha visto? Sí, 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 posiblemente pueda llegar a suceder aisladamente, eso desde luego, pero bueno, como te digo, en el grueso de las plazas hoteleras, de las camas hoteleras que están en el Gran San Juan, y la oferta gastronómica también, se nota esa baja porque bueno, el turista nacional no va a ser este, o no va a comportarse así como vos estás tanteando en este hipotético escenario. Ahora, dividiendo Mariano lo hotelero de lo gastronómico, posiblemente, como decís vos, quede en ese 40 o casi 50% en la parte hotelera, pero gastronómica, el sanjuanino no es de, o te pregunto, es de salir, en un fin de semana donde no puede trasladarse en grandes distancias, a salir a disfrutar de las propuestas que hay en la parte gastronómica, con recorridos de vino, de aceites de oliva, de restaurantes que ofrecen cosas diferentes, ¿es de aprovechar eso o no? Mira, hay algunos que sí, otros que no, muchas veces uno no aprovecha todas las bondades turísticas de su propio territorio, hay muchos que sí lo hacen. A ver si es por desconocimiento. El sistema gastronómico que está inmerso en el circuito turístico va a sentir este comportamiento, o sea, tal vez los restaurantes que están en pleno centro, algunos que ofrezcan servicio en bodega, eso realmente un fin de semana largo en esos casos es un gran aliciente. El gastronómico que tal vez no forma parte del circuito turístico, bueno, probablemente no sienta tanto esta, digamos, desfasaje de la demanda. A veces por desconocimiento, decía yo, ¿no? De la parte gastronómica el sanjuanino no sabe bien, ¿no? De cuáles son esas propuestas distintas a lo que hace siempre para aprovecharlas. No, está, no sé, hay algunos que hacen ruta al vino, hay aceiteras donde puedes hacer circuitos y después quedarte a comer. Realmente hay muchas opciones. Sí, no sé si, yo creo que todos lo conocen, el tema que tal vez no está en la agenda de hacerlo. Bueno, hoy vamos a hacer una excursión por San Juan. Uno siempre, este, muy mal, ¿no? Pero trata de, menosprecia un poco nuestros propios atractivos, nuestro valor patrimonial turístico. Mariano, te consulto. Consulto, entiendo que han tenido una reunión con el gobierno que va a asumir en la provincia de San Juan a partir del 10 de diciembre. No sé si ha sido en la jornada de ayer, me vas a confirmar vos. ¿Y qué es lo que se ha hablado? Así es, Mauricio. Tuvimos una reunión. Bueno, estuvo el vicegobernador electo, Javier Martín, el futuro ministro de producción, Gustavo Fernández, y fuimos representantes de la Cámara. Estuvimos con Rubén de la Suana, del Hotel Viñas del Sol, con Roberto Putruelle, de Pirandelo, Fabio Nievas, y bueno, también estuve yo. Un poco la idea fue tratar, digamos, a nivel cámara, conocer un poco cuáles son los proyectos y propuestas para el sector. Si bien no hay todavía un jefe de cartera con el que podamos hablar directamente, realmente nos quedamos muy tranquilos en el hecho de que nos confirmaron que el turismo va a seguir siendo una prioridad para el gobierno provincial, va a ser un eje del gobierno del futuro gobernador, y en este sentido, bueno, conforme porque nos han manifestado que el sector privado va a ser tenido en cuenta a la hora de planificar... Ahora, yo le pregunto, te pregunto, Mariano, porque en campaña en los reguismos criticó duramente, por ejemplo, los eventos deportivos que generaban turismo, criticó eventos de cultura y de turismo que generaban movimiento. ¿Eso se va a mantener, se va a sostener, va a virarse de otra manera, va a ser más austero? ¿Qué les trasladaron? Sí, mira, se habló de austeridad en todas las áreas del gobierno, concretamente no profundizamos en ese aspecto, pero sí manifestaron la vocación y la necesidad de mantener eventos, mantener congresos, de mantener todo tipo de movimiento que de una u otra manera termine apuntalando la actividad turística. ¿Eventos deportivos también? Sí, por eso te digo, siempre recalcaron que siempre, desde la óptica de la austeridad y de la gestión, un poco más austera, así que bueno... O sea, ¿no se habló de nombres de eventos? Es decir, este se hace, este no se hace, esto no se habló. No, no se habló justamente porque bueno, tendremos que esperar a que haya un representante de la cartera con el que bueno, podamos un poco conocer los pormenores de la política pública en turismo. ¿Han quedado con una agenda establecida, alguna nueva reunión o alguna serie de reuniones al respecto? La verdad por el momento no, sí quedamos comprometidos a poder reunirnos cuando se defina un poco este panorama de la más sectorial y poder avanzar un poco en la planificación a largo plazo de la actividad. Realmente creo que se viene un escenario complejo a nivel macroeconómico y el turismo, la hotelería, la gastronomía, van a ser los primeros sectores o uno de los primeros que van a sentir este escenario. Ya se está sintiendo un poco la baja de demanda. Así que bueno, creo que va a ser complejo y en este sentido, más que nunca me parece que es necesario que podamos confluir en políticas que tengan en cuenta el sector privado y que podamos avanzar hacia objetivos mucho más efectivos. Mariano, muchas gracias por estos minutos. Te vamos a seguir consultando, por supuesto, respecto de la evolución y de todo lo que viene, ¿no? Esperemos después del Balotage tener algún panorama un poco más claro en cuanto a posibilidades de oferta y demanda para el turismo. Porque por ejemplo, acá en la terminal de colectivos no estaban vendiendo pasajes para futuras vacaciones. Entonces, bueno, hay una realidad un tanto incierta. Veremos qué pasa después del 19. ¿Te parece? Así es, Mauricio. Quedamos en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Mariano Carmona, de la Cámara de Hoteleros y Gastronomía.